hola amigos nos encontramos aquí en las clases de estudio que es una herramienta gratuita de youtube para poder editar vídeos y hacer que tu empresa tu marca y que tus clientes interactúen con ellos en tu canal de youtube en tu plataforma es un es una herramienta muy fácil de usar y ustedes van a poder agregar pantallas finales subtítulos recursos de marca y tarjetas para sus vídeos vamos a entrar al detalle en unos segundos toda información siempre pueden encontrarla en www.centrodigitaldemarketing.com